Bueno, en primer momento sabemos que este encuentro, la intención que tiene es de poder encontrar ciertos niveles de articulación y coordinación entre las distintas multisectoriales que han ido surgiendo en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y de las provincias de Argentina. Existe un espacio ya que articula y nuclea más de 40 multisectoriales que se llama Multisectoriales en Red. Ese es el espacio al cual está convocando este encuentro y esperamos desde Luján poder ser anfitriones y lograr una jornada provechosa en términos de discusión y acción política. Sí, sí, están convocadas y van a participar más de 30 multisectoriales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Esperamos también la presencia de compañeros y compañeras del interior, pero vamos a contar sobre todo con presencia de la multisectorial de Lomas, Cañuelas, Mercedes, San Miguel, La Plata, Berizo, Moreno, Morón, de Rosario. Están confirmados en la presencia de los compañeros, van a venir compañeros y abogados de Salta, de Córdoba también, así que esperamos poder lograr una heterogeneidad, digamos, de espacios y de discusión que nos permita poder sacar provechosas conclusiones de cara a lo que se viene. La jornada empieza a las 10 de la mañana y estará terminando a eso de las 17 horas más o menos porque va a haber varios talleres y varias actividades en el día, así que más o menos estaríamos terminando a las 17 horas, comenzaríamos a las 10 de la mañana. Sí, bueno, arrancaremos con una acreditación que va a ser hasta las 11 de la mañana, después de eso pasaremos al trabajo en talleres donde van a estar disertando algunos compañeros y compañeras a cargo de los distintos talleres que van a ser jurídico y legal y económico, digamos, para tratar esos ejes como los que atraviesan la problemática hoy que estamos trabajando, después del almuerzo pasaremos al trabajo en comisiones para poder debatir y contarnos las experiencias entre las distintas multisectoriales de los distintos lugares y para de ahí poder sacar conclusiones y la idea es poder cerrar en un documento y en un plan de acción para encarar la lucha contra el ajuste y el tarifazo de manera más coordinada y con mucha fuerza. Así que ese es el cronograma de actividades, también van a estar pasando algunos compañeros referentes políticos, sociales y gremiales a saludar el encuentro, así que esperamos que sea una gran jornada, por eso invitamos a todos a participar. Bueno, la multisectorial nosotros consideramos que es una herramienta genuina, amplia, que ha sido casi tarea de lo que nos obligó la realidad, digamos, a construir esta herramienta de pelea contra lo que nos propone este gobierno. Desde que ganó Macri, digamos, hemos sufrido una remetida que ha atentado contra los derechos y contra el bolsillo de los trabajadores, de los vecinos y las vecinas de a pie, sobre todo a partir del tarifazo, entonces esto ha generado distintos niveles de organización. Las multisectoriales son una respuesta a eso, digamos, y están compuestas por todos los sectores políticos, gremiales y sociales, y vecinos y vecinas autoconvocados, que se ven afectados por estas medidas. Entendemos que es una herramienta muy valiosa, que sostiene altos niveles de unidad de acción, de unidad de coordinación, y que nosotros, por lo menos desde nuestro espacio, vamos a seguir alimentando, porque entendemos que es la única manera que tenemos desde el pueblo argentino de enfrentar esta situación.